Galatina Señoras y señores Paulina Rubio Me estás escuchando Que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empecé y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido ¿Pero adónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Mira esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos ni miradas Apasionadas Ni resto de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Soyuzan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca con tu muro Salgo y contra ti me pierdo Cuando busco un oscuro por tu unidad Me ladro un hechizón Los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Y una de las sonrisas Y una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyo salen estos ojos En los que ahora te ves No puedes No puedes ser No puedes ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando hicieron Y de paciencia Buenas noches Bienvenidos Vamos a cantar un poquito esta noche Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Me zuruko de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyo salen estos ojos En los que ahora te ves Ah, 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 ah